... Cada 15 días en la Aventura del Saber tenemos al menos un contacto real con las empresas españolas y sus responsables. Nos acercamos al día a día, sus inquietudes, sus desafíos e indagamos en la experiencia personal de nuestros invitados... ...gracias al director general del Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, Arturo de la Sera. Bienvenido Arturo. Muchas gracias Alba. Hace 15 días hablábamos de emprendedores, de empresas inclusivas o algo así, no me acuerdo muy bien, pero recuerdo que fue la promesa. Sí, hoy vamos a hablar de otro tipo de emprendimientos, en este caso el emprendimiento inclusivo. Y para eso te traigo a estas dos mujeres, Ana Isabel y Ana. Ana Isabel trabaja en la ONG Acción con Talambre, que tiene un programa muy interesante de emprendimiento inclusivo. Y Ana, que es una empresaria que hace esta cerveza tan rica de la que luego vamos a hablar. Sí, la cerveza bailandera. Bailandera, sí. Bueno, bienvenidas. Gracias Ana, gracias a Ana Isabel. Cuéntanos un poco en qué consiste este tipo de emprendizaje, ¿no? Que yo creo que no estamos muy acostumbrados a oírlo. Sí, este concepto de emprendimiento inclusivo es lo que de Reacción contra el Hambre utilizamos para denominar a las iniciativas emprendedoras que llevan a cabo personas que tienen más difícil acceder al mercado laboral, ¿no? Como puede ser el caso de jóvenes, de personas inmigrantes, mujeres que tienen cargas familiares y que quieren conciliar la vida personal y la vida laboral, este tipo de iniciativas. Ajá, y tú estás concretamente, ¿no? En una especie de, bueno, en un departamento de la organización que se dedica justamente a eso, ¿no? Y tú has ayudado, por ejemplo, a Ana, ¿no? Así es. Nosotros tenemos un programa de emprendimiento en el que asesoramos y formamos a distintos tipos de colectivos. De esta forma llegó Ana a través de un programa que teníamos para el emprendimiento femenino, a través de los cuales nosotros asesoramos en todo lo que es el proceso de emprendimiento. Desde que una persona llega con una idea hasta que constituye la empresa, incluso el posterior seguimiento. Y esto lo hacemos a través de dos líneas. Porque ponemos el foco tanto en que la persona adquiera los conocimientos técnicos necesarios, es decir, cómo hacer un plan de negocio viable a nivel económico y financiero. Y también en que adquiera y desarrolle las competencias que nosotros consideramos clave para emprender. Como es la innovación, la toma de decisiones, la negociación, la orientación a la clientela. Que son clave para que luego todo este proceso se lleve a cabo con éxito. Ana, cuéntanos un poco la historia. Es decir, cómo te pones en contacto con Ana Isabel. Porque hay que decir que las dos os llamáis Ana Isabel. Y además a las dos os llaman Ana, ¿no? Pero para podernos entender aquí, le hemos puesto a Ana Isabel completo y a ti y solo a Ana que te dicen así, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco tu historia. Es decir, ¿cómo llegas? Bueno, nosotros somos una cooperativa de tres socias, Clara, Sara y yo. Y hace un año y pico, pues empezamos... Bueno, anteriormente tuvimos la idea de que queríamos montar algo en el pueblo que vivimos, ¿no? Nosotras... ¿Qué pueblo? Busta el Viejo, en la Sierra de Madrid. Y bueno, pues lo de bajar a trabajar a Madrid siempre, pierdes un montón de tiempo. Dos de nosotras somos madres de niños chiquititos. Entonces, pues eso, queríamos montar algún negocio en la sierra. Y llevábamos muchos años vinculadas al mundo de la cerveza. Y entonces, pues empezamos a estudiarlo si era viable o no. Al principio fuimos haciendo cerveza nómada a diferentes fábricas para profesionalizarnos y ver si el producto tenía salida. Y luego, más adelante, pues ya montamos nuestra propia fábrica y como hace en junio o algo así, hicimos nuestra primera cerveza en las instalaciones y empezamos a funcionar. ¿Y qué tal va? ¿Va bien? Va bien, va bien, sí. Y, por ejemplo, ¿qué crees tú que ofrece tu producto, vuestro producto, de tus socias y tú, de diferente con respecto a las cervezas ya existentes? Bueno, dentro del mundo, o sea, hay una gran diferencia entre las cervezas más comerciales que se sugeren tomar en España y las artesanales, ¿no? Y dentro del mundo de la cerveza artesanal, a la gente nos gusta bastante la variedad, probar diferentes cosas. Aparte, nuestra cerveza está hecha con productos ecológicos. Las maltas que utilizamos son ecológicas. Porque aquí hay tres, ¿no? Una es negra, otra es de trigo. Y otra es una pale ale, que es la variedad de la malta que se utiliza principalmente para esta. Y tienen diferentes sabores, graduaciones, son estilos bastante diferentes. Eso es una trigo, un aporte y una pale. Y, aparte, nosotras, aparte de la calidad en la cerveza, por supuesto, y utilizar productos ecológicos para realizarla, apostamos mucho por el comercio local, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que estar tomando una cerveza que está hecha a miles de kilómetros cuando en tu pueblo o en el pueblo de al lado se puede hacer un producto de calidad y que se consuma dentro del mercado local? Entonces, bueno, vamos a ver ahí. ¿Y qué tal nos va? ¿Nos va bien? Sí, nos va bien. Los principios son difíciles, sí. Esto del emprendimiento, bueno, no sé. Se habla mucho de la etiqueta de emprendimiento, ¿no? Y se fomenta mucho desde el Estado, hace mucho marketing con eso, pero es un tema muy complejo, ¿no? Para nosotros, encima, eso que intentamos la conciliación, pues es difícil. Pero es dedicarte todo el tiempo, ¿no? Por lo menos al principio es dedicar las 24 horas del día. Bueno, la historia es que es una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado es muy satisfactorio porque sales del trabajo asalariado y tomas las riendas de tu vida laboral y eso, pues, tiene cosas muy bonitas. Pero por otro lado, pues, a veces se caen unas dinámicas así, lo que tú dices, de autoexplotación, que entras ahí a trabajar y no sabes nunca cuándo vas a salir. Claro. Que son complicadas. Pero bueno, estamos muy contentas, la verdad. Claro que sí. Oye, ¿y la familia y eso cómo lo recibe? ¿Tienes hijos? Tengo un niño, sí. Bien. Es que es muy pequeño, todavía no... Tiene dos años, no sabe todavía muy bien. Bueno, Arturo, ¿tú qué opinas de esto? Pues a mí es un programa de acción contra el hambre que me llamó tanto la atención cuando lo conocí que les he invitado a este espacio de construir tu empresa. Y desde luego que, bueno, muchas veces estamos pensando en que creas una empresa y estás pensando en que a partir de ahí se va a desarrollar el superproyecto, pero hay veces que estas empresas lo que hacen es que resuelven una problemática, en este caso, de tres familias, o sea, tres socias que deciden crear su empresa y que, bueno, pues que han solucionado ese problema laboral o ese desplazamiento hasta Madrid desde la población de Bustar Viejo, ¿no? Oye, Ana, si alguien quiere probar la cerveza pero no pasa por Bustar Viejo normalmente, ¿qué puede hacer? Pues aparte de eso, que apostamos mucho por el comercio local y estamos en la Sierra Norte en muchas localidades, aparte de nuestra página web www.cervezavailandera.es, pueden encontrar un listado de todos los sitios donde estamos, que en Madrid estamos en un montón de espacios y, bueno, no sé, ahora dentro de poco va a ser la artesana Bill Week en Lavapiés y ahí va a haber un montón de marcas de cerveza y nosotras vamos a estar en el mercado de San Fernando, en la Alpargata, en un puesto allí, también pueden pasarse por allí a probarla. ¿Por qué se llama Bailandera? Desde Madrid Ciudad, si miras hacia el norte se ve la cuerda larga, ¿no? La sierra, el perfil de la cuerda larga y uno de los picos que hay en la cuerda larga es la loma de Bailanderos. Nosotras nos gusta mucho el monte y queríamos poner un nombre que estuviera vinculado y somos una empresa en femenino, somos una cooperativa de mujeres, entonces queríamos, pues eso, cambiamos el nombre a femenino. ¿Qué tal? ¿Qué tal los lleváis, Ana? Bien. ¿Las socias? Sí, genial, ¿no? ¿Qué consideraríais un éxito así a corto, medio y largo plazo? ¿Cuáles son vuestros objetivos así? Nosotras no tenemos un objetivo de crecimiento muy grande, la verdad. Somos una cooperativa pequeña y nos gustaría mantenernos pequeñas, pero sí que, pues que nos dé para vivir, si da para incluir a alguna persona más, otra socia o socio que quisiera entrar, estaría bien. Y sobre todo, pues eso, igual conseguir trabajar un tiempo razonable de horas y poder vivir de ello sin tener eso que recurrir a otra fuente de ingresos. Muy bien. Oye, Ana Isabel, ¿cuántos proyectos lleváis ahora mismo en la ONG de este tipo? Pues de este tipo nosotros empezamos a trabajar en 2013 con programas de inserción sociolaboral. Y desde entonces hemos desarrollado diversos programas, hemos atendido pues alrededor de 400 personas y de estas, pues como un 10%, alrededor de casi 40 negocios se han creado desde entonces. Ajá. Y ¿cómo os tenéis planteados también, cómo os tenéis planteados los retos, no? Es decir, ¿qué es lo que pretendéis a corto, medio y largo plazo? Pues ahora mismo ya nos hemos extendido a más regiones, estamos trabajando en Galicia, Navarra, Cataluña, Madrid, Andalucía, Extremadura. Entonces nuestro reto es poder llegar a más comunidades, también llegar a más zonas, por ejemplo al territorio rural, y llegar a más colectivos de forma que el emprendimiento sí que sea una alternativa real, ¿no? Para este tipo de personas. Háblanos de los éxitos, del 10% ese de éxito que habéis conseguido. Cuéntanos alguno, alguno, en fin, que nos dé pie a imaginarnos, ¿no? Pues aparte de la cooperativa de Ana, hemos asesorado a un restaurante que está funcionando perfectamente, a una asesoría, hay dos negocios de fiestas infantiles que también están funcionando. Y bueno, por ahora el seguimiento que estamos haciendo de los negocios, en general les va bien, y bueno, seguiremos apoyándoles para que puedan continuar así. Que así sea. Muchas gracias a Isabel, Ana. Gracias a vosotros. Gracias. Mucha suerte. La probaremos seguro, seguro que está buena. Gracias. A vosotros. Bueno, Arturo, y dentro de...